SecoSan ha promovido un trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Cenamiento, OTAS y SUNAS. Mediante su estructura de gobernanza generó múltiples espacios de participación, análisis y toma de decisiones, tanto del Comité Directivo y del Comité de Selección, como el grupo de trabajo que a través de 47 reuniones fue clave para materializar la organización de iniciativas y de los 21 equipos de supervisión integrados por 45 funcionarios de las tres instituciones, 28 hombres y 17 mujeres que aseguraron el contenido técnico y de calidad de las iniciativas. Las iniciativas que se desarrollaron participativa y articuladamente contribuirán a impulsar importantes cambios en el sector saneamiento. Algunas servirán para la toma de decisiones en el nivel estratégico, como los lineamientos para el sistema de información de agua y saneamiento o los lineamientos para la formulación de planes de fortalecimiento de capacidades. Otras iniciativas fortalecieron a los prestadores para mejorar su servicio, como las pasantías y los cursos virtuales sobre agua no facturada o el apoyo a la integración de las empresas prestadoras de servicios o la plataforma de reclamos. Un grupo de iniciativas desarrolló soluciones técnicas e innovación tecnológica, como las tres herramientas para hacer frente a un desastre, o investigación como la herramienta para el monitoreo del COVID en aguas residuales. El apoyo para producir estudios y propuestas normativas, como reglamentos o modificaciones normativas, que es otro grupo de iniciativas desarrolladas. Fue muy importante también involucrarla participación de actores del nivel subnacional. Fueron 49 EPS que brindaron información para diversos estudios. Siete intervinieron en pruebas piloto y 46 participaron en el programa de fortalecimiento de capacidades. Con CEDAPAL se implementó un piloto de economía de comportamiento para investigar cómo mejorar la valoración de los servicios de saneamiento y fue también con CEDAPAL y CEDAPAR que se efectuó el monitoreo de aguas hervidas. A nivel subnacional fueron 221 funcionarios y técnicos, 176 hombres y 45 mujeres que fortalecieron sus capacidades en agua no facturada. Y en el nivel nacional, a través de talleres, forums, seminarios, se ha llegado a más de 500 personas entre funcionarios y técnicos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Cineamiento, OTAS, SUNAS, la Academia y estudiantes y otros actores del sector. Juntos, trabajamos para mejorar la calidad y el servicio de agua potable en el Perú.